Ahora peinaba mantilla Uy, yo me acuerdo de esta Esto fue este año Lo golpea en la cabeza Lo noqueó de chilenita Pero esta, esta creo Que es de las pocas Uy, uy, uy Iba a decir sin intención, pero Pero quién sabe Uy, Dios mío Juego brusco Juego brusco grave